Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de cartas, oes y mazos en este caso. Mucha gente me está preguntando por el mazo, porque el mazo que voy a presentar hoy, que es el que pone el título ya, es este, el mazo de choque de dragones, que patrocina la tienda de cartas online de yugioocars.es, vale, aquí debajo de mi tenéis la dirección de la página para comprarlo. El mazo choque de dragones, el nuevo formato meta barato, por llamarlo así, tipo máquinas, hadas, todos los mazos que han ido saliendo, Dark Wall, Graveskeeper, todos los mazos baratos que han ido saliendo y que pueden dar guerra en torneos importantes, pues uno más, ¿vale? El mazo de dragones. Como decía, mucha gente me ha preguntado, porque este mazo ya ha salido hace semana y media, dos semanas, ¿vale? Estamos ya 22 de febrero, 22 del 2. Entonces, no he podido porque no he tenido un minuto libre para grabar este vídeo. Por suerte ahora estoy solo aquí en casa. Tengo un rato, tengo media horita para grabar vídeos, voy a intentar hacer este y otro más, para comentar mi lista de prohibidas, o sea, como veo yo las prohibidas. Y voy a empezar con el mazo, ¿vale? Bueno, como siempre voy a abrir, voy a leer lo que sale, como este mazo, me imagino que ya lo habréis conocido, que funciona con el pulsar y demás. Vale, ya me he cargado la caja. Este mazo es que no viene con el ojo milenario, este mazo es un cartón y arranpla con lo que puedas. Bueno, los que se compren el mazo, el librito que viene de principiante no lo tiréis, ¿vale? Leerlo. Porque es que últimamente tengo muchas preguntas en mi correo y demás sobre dudas muy fáciles. Joder, leoos el libro, es que seguro que el librito lo tiráis a la basura. El librito os soluciona la mayoría de las dudas. Bueno, a ver, empecemos. El tapete de dragón, de papel. El tapete como el mazo, ¿vale? Lo enseño aquí. Aquí lo tenéis. El tapete de papel del mazo choque de dragón. ¿Qué más hay aquí? Está la hoja de, como siempre, que vienen aquí. Las cartas que salen, orden del caos, el mega pack ramario acaba de salir, el choque de fotones, las dos colecciones de un mi once y los combos que tiene en el mazo, ¿vale? Dragón blanco, dragón negro de ojos rojos, salen ricos y la lista de cartas del mazo, ¿vale? Aquí está la lista. Yo voy a ir comentando carta por carta, está en castellano, las voy a ir leyendo. Y el manual 8.0. Pensaba que iba a salir el 8.1 ya, que raro. El manual 8.0 del libro de las reglas, vamos, las reglas básicas, como hacer XT y todo lo demás no lo voy a comentar porque esto es el libro de siempre. Yo hubiera jurado que ya salía el 8.1, pero bueno. El libro este, leerlo. Está en castellano, ¿vale? Para el más tonto, o sea, leerlo por favor, que soluciona muchas dudas. Cómo funcionan las cadenas, cómo invocar por fusión, la draw face, o sea, está muy completo, draw face, stand by face. O sea, que es que mucha gente me pregunta, pero es que lo tenéis aquí. La battle face, cómo funciona la battle face, start step, battle step. O sea, te salen ahí todos los pasos, qué se hace en la magia, sale todo. Entonces, por favor, leerlo porque es cortito y es que te explica la mayoría del juego. Bueno, y como siempre, el mazo aquí está, sellado en el plástico y este no lo encuentro yo como abrirlo. No tiene el abre fácil este. Pues nada, voy a tirar de tijera porque no tengo uñas. Es que no tiene el abre fácil, impresionante. Bueno, aquí está. El pulsar de luz, ¿vale? El mejor dragón del mazo, tipo maquinaria fortaleza e incluso mejor. ¿Vale? El dragón pulsar de luz. Atentos, voy a bajar un poco la música porque el efecto es bueno. Ahora, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad en tu cementerio. Vale, eso baja como un Luster o como un Charter Sorcerer, para empezar. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio, aparte, mandando al cementerio un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad en tu mano. O sea, puedes hacer dos formas, tipo Luster o mandando desde el cementerio. ¿Qué más? Cuando esta carta es mandada al cementerio desde el campo, puedes seleccionar un monstruo de tipo dragón de oscuridad de nivel 5 o mayor. En tu cementerio lo invocas a modo especial. O sea, lo invocas tipo Luster. Lo puedes invocar desde el monstruo de luz y un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad. Imagínate que tienes un Veiler y un Battlefader en la mano. Los mandas al cementerio y los revives. ¿Qué más? Entonces, cuando esta carta es mandada al cementerio, o sea, cuando mandas esta carta al cementerio de cualquier forma, porque... Perdón, desde el campo. O sea, no vale hacer tipo Extid, ¿vale? Tienes que destruirlo o hacer cualquier cosa. Puedes seleccionar un monstruo tipo dragón y con esto revivirás al dragón metálico de ojos rojos, ¿vale? Que luego me imagino que esto comentaré, que estará por aquí. El metálico, que es el 2008, que revives cualquier dragón y comba. Bueno, este mazo comba. Dragón de Estello Oscuro, de nivel 5, 2, 4, 1200. Ahí está, por eso te dice el pulsar de luz de nivel 5 o más, ¿vale? Porque estos se ponen de nivel 5. Puedes invocar esta carta en modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo luz y un monstruo oscuridad en el cementerio, ¿vale? Como el eluster igual. Una vez por turno, puedes mandar al cementerio un monstruo de tipo dragón en tu mano y un monstruo de tipo dragón en tu deck. Y después seleccionas una carta en cualquier cementerio y la destierras, ¿vale? El efecto de desterrar la carta ya no es tan bueno, pero el tirar un dragón del deck sí que es bueno porque te puede ayudar a combar y a recoger cosas del cementerio, a recoger. Giberno del Eclipse, nivel 4, 1600, 1000. Si esta carta es mandada al cementerio, mandada al cementerio, de cualquier forma. Dandelion, como de cualquier forma. Si esta carta es mandada al cementerio, destierra a un monstruo de tipo dragón de luz u oscuridad de nivel 7 o mayor en tu deck. Nivel 7 o mayor, un dragón de luz u oscuridad. Si esta carta está en el cementerio y es desterrada, puedes añadir a tu mano al monstruo desterrado por este efecto. O sea, las 3 cartas muy buenas para combar. Todavía no me he montado el mazo dragón porque como no va a ser meta en principio, porque ahora mente solo comba los windups, Infector y Dino Rabbit. En algún momento que quede algún mazo de visas de dragón, como estos, me montaré el mazo. Por ahora solamente lo comento, ¿vale? Lo digo para que la gente no me pida recetas porque ahora mismo no tengo ninguna receta de este mazo. Que busquen por ahí. El dragón blanco de ojos azules, nivel 8, 3000, ¿vale? La primera vez que sale en común, aquí está, en este mazo. Porque siempre había salido en ultra, en super, en todas las rarezas menos en común, creo recordar. Aquí está en común, aquí lo tenéis en común. No tiene efecto. El dragón negro de ojos rojos, también, 2004, nivel 7, sin efecto. Tipo de la serie. La piedra blanca de la leyenda, otra carta tipo Dandilion. Cuando esta carta es mandada al cementerio, ¿vale? También se puede hacer X-Tip. Añade tu mano en ese 2d con un dragón blanco de ojos azules. Con esto comba el X-Feo Dragón. Tiras esto con fusión futura, te coges dragones blancos a la mano, haces canjear, otra de in, descartas dragón blanco, robas dos. Vale para muchas cosas. Cría del dragón negro de ojos rojos. Puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba, e invoca de monstruos en el estado humano un dragón negro de ojos rojos. Vale, esta carta es antigua. Draconiano del hacha, también es antigua, es un 2000-1200. Que si esta carta ataca, se cambia de defensa al final de Majestep. ¿Vale? Es un 2000 que pega y se pasa de defensa. El dragón Vice, que también salía en TDGS, en The Duage Genesis. Si tu adversario controla un monstruo y tú no controlas ninguno, lo puedes invocar de modo especial. Pero en el ataque y la defensa original se reducen a la mitad. Es decir, se convierten en un 1000-1200. ¿Vale? Hombre, el dragón es el dragón luminoso. Este es un luminoso que lo que hace es que gana 300 de ataque por cada luminoso en tu cementerio, de nombre diferente. Y si ataca a un monstruo, pues se inflige daño de batalla por penetración. ¿Vale? Por traspaso. Pone aquí penetración, sí, ya lo sé. Por traspaso de ataque y defensa. ¿Vale? Y durante cada una de las enface, manda al cementerio las tres cartas de la parte superior del deck. Hombre, el dragón va a tener el de primera. Esta carta fue buena en su época. Salía en PTBN, creo que en Phantom Darnes. Y cualquier efecto que fuera de infligir daño a un jugador, aumenta en vez sus life points en la misma cantidad. Durante el turno de cualquier jugador, cuando se activa una carta mágica de trampa o el efecto de cualquier mágica de trampa o un monstruo de efecto... Es decir, cuando se activa cualquier cosa, que fuera a destruir uno o más monstruos, puedes mandar al cementerio una carta en tu mano y la niegas y la destruyes, la activación. O sea, cuando... Es tipo Stardust, parecido. Es tipo Stardust descartando una carta. O sea, muy muy buena fue en su época. Ahora no se juega tanto, pero fue muy buena. Coño, el dragón normal oscuro por fin en común. Ha salido en Super, ha salido en Secret. Ha salido en Gol. Gol 2, creo. Por fin la tenéis en común aquí. El efecto lo conocemos todos. Cuando hay tres monstruos de oscuridad en el cementerio, lo puedes invocar en especial desde la mano. Es un 2008. Y puedes retirar monstruos de oscuridad del cementerio para destruir una carta en el campo. Vale, ese efecto me lo sé. Ya lo juego hace mucho tiempo. Entonces, es buenísimo para los monstruos de oscuridad. Aquí está el que hablaba yo al principio. Dragón metálico de ojos rojos. Puedes invocar el monstruo de tu mano desterrando un monstruo de tipo dragón boca arriba y de controles. Es decir, destierras un monstruo de tipo dragón del campo y lo invocar especial. El efecto es que una vez por turno puedes invocar el monstruo de tu mano o cementerio un monstruo de tipo dragón excepto el dragón metálico. Es decir, tú invocas un dragón cutre, lo remueves y invocas este de la mano. Haces efecto, revives un dragón del cementerio y ya tienes dos. Y luego está con el pulsar que haces el combo, básicamente. Muy buena esta carta, el dragón metálico es muy bueno. Hechicero del caos. Remueves luz y oscuridad y o pegas o remueves una carta boca arriba en el campo. En el por turno se tiene un monstruo que arriba en el campo y destierras su objetivo, ¿vale? No puede atacar cuando lo hace. O sea, destierras un monstruo que arriba en el campo. Incluso a sí mismo. Es decir, puedes hacerle min control y se afecta a sí mismo. Lo puedes retirar a sí mismo, ¿vale? Es decir, si tu rival tiene un Chao Sorcerer... Baja, un poco de la música. Si tu rival tiene un Chao Sorcerer y le haces min control, tú te lo quedas y si no quieres... No, no... Perdón, no puedes pegar con él. Pero puedes hacer el efecto y se va. Entonces te los quita encima. Señor del dragón, ¿vale? Los monstruos tipo dragón boca arriba no pueden ser seleccionados por cartas mágicas o de trampas o efectos de cartas. Básicamente los protege a los dragones tipo Caiba. Toma de místico. Cuando se estudia de mata y manda al cementerio puedes invocar el monstruo de tu deck un monstruo de oscuridad con 1500 de ataque o menos en posición de ataque boca arriba. ¿Vale? 1500 o menos de ataque invoca su bicho. Tipo... Rata gigante, pero para la oscuridad. Hombre, monje invocador. No puede ser sacrificada, ¿vale? Cuando se invoca normal por volteo se cambia de defensa y descartas una carta mágica para invocar desde tu mazo un monstruo de nivel 4. Pero no puede atacar. Esto lo que hacía era invocas monje, se pasa a defensa descartas carta mágica invocabas un cantante de nivel 4 y hacías Synchro Stardust. Ahora puedes invocar un bicho de nivel 4 y haces Excita 4, por ejemplo. Cualquier cosa. Hombre, Snip Hunter, qué viejo que es. Puedes descartar una carta para seleccionar una carta en el campo tiras un dado y sale 2, 3, 4, 5 lo apetas. Si sale 1, 6, no. Bueno, ya que sale Snipe. Os comento una cosa de Snipe. Stardust no puede negar Snipe Hunter. ¿Por qué no puede negar Snipe Hunter? Porque cuando se hace el efecto no es seguro que vaya a destruir una carta. Stardust Dragon solo puede negar efectos que vayan a destruir seguro una carta. Las reglas dicen que si Snipe Hunter no está seguro de si lo va a destruir Stardust Dragon no puede ser sacrificado. Es decir, yo bajo Snipe Hunter selecciono Stardust, tiro el dado sale 3, Stardust se muere no puede activar el efecto. Haya ganado, haya perdido no puede activar el efecto porque no es seguro en el momento de activación no es seguro que se pueda destruir. ¿Vale? Así son las reglas. Y así se las hemos contado. Profeta de la creación. Una vez por turno puedes descartar una carta y después de seleccionar un monstruo nivel 7 o mayor en cementerio la añades a tu mano. Esto se jugaba mucho con el Twilight. Cogías un Dark Army Dragon o un JD. ¿Vale? Descartas una carta de la mano y añadís un JD del cementerio a la mano para volverla a bajar. Jaim Paladín Luminoso. ¿Vale? Pues salen los Luminosos. Si esta carta ataca un monstruo en 2 de Sani gana el 300 de ataque en la damaje. ¿Vale? Y tira las dos cartas de la parte superior del deck en la end phase. ¿Vale? Es lo que hace Jaim. Laila es un 1.700 que se puede pasar a la defensa para destruir una carta mágica o trampa en el campo. ¿Vale? No sé si es el adversario o el tuyo. De necesario. Solamente una carta mágica o trampa y el adversario. Da igual. No creo que te quiera esperar una tuya. Seleccionas una carta mágica o trampa lo pasas a la defensa hasta dentro de los turnos se puede cambiar. Es decir, al siguiente no, al siguiente sí. Es un 1.700 200 de defensa y en la end phase tiras 3. ¿Vale? Los que jugáis luminosos los que habéis jugado el mismo seguramente sabéis lo que hace. Por fin sale en común. ¿Vale? Estaba en ultra y demás. Caiba Man. Puedes edificar esta carta boca arriba e invocar el mod especial de este humano un dragón blanco de los azules. ¿Vale? Aquí está la copia falsa de Caiba. Aquí la tenéis. Rico. Por fin los que no tenéis dinero para Rico los que no podéis pagar unos super por cualidad 7 euros los que no habíais tenido Turbo Pack nunca porque no llegaban en vuestra ciudad. Aquí tenéis Rico cazador luminoso por eso digo que este mazo merece mucho la pena. Rico es un bicho inútil 200 de 100 me refiero a inútil en ataque el efecto es muy bueno. 200 y 100 no vale para atacar salvo para petar fichas de la andilion y poco más. ¿Vale? Cuando se voltea se hace una carta del campo y la petas y tiras 3. Muy bueno eso. ¿Vale? Es lo que hace Rico. Una carta del campo destruye el amanezamiento de las 3 partes las cartas de la superior. Zona de Caos la carta mágica de este mazo esta no me la sé pon un contador de Caos en esta carta por cada uno de los monstruos. Una vez por turno puedes retirar 4 o más contadores de Caos en tu lado del campo para seleccionar un monstruo desterrado cuyo nivel sea igual al número de contadores del Caos retirados. Invoca ese objetivo de modo especial. Cuando esta carta del campo es mandada al cementerio por el efecto de una carta de tu adversario puedes añalar a tu mano en tu deck un monstruo luz u oscuridad cuyo nivel sea igual o menor igual o menor que el número de contadores de Caos que tenía esta carta. ¿Vale? Para combar con el dragón que destierra y demás. Rayo explosivo de destrucción Barstream of... no sé Barstream of Destruzation o algo así. Con lo que dicen la serie en inglés básicamente. Si controlas un dragón blanco de ojos azules boca arriba destruye todos los monstruos y controla tu adversario. Dragón blanco de ojos azules no puede atacar en el turno que activa esta carta. A esta carta no vale para nada. Y lo mismo pero para el dragón negro. Descarga de fuego infernal esto sí que lo traducen como en la serie igual que sabéis que sale yo y descarga de fuego infernal. ¿Vale? Pues es lo mismo. Selecciona un dragón negro de ojos rojos boca arriba de controles inflige daño a otro adversario igual al ataque original del dragón negro. Ya está. Selecciona un dragón negro boca arriba de controles inflige daño a otro adversario igual al ataque original. Dragón negro para atacar este turno. O sea, es un 2.000... Yo pensaba que destruía bichos o sea, solamente es para hacerse daño al otro. La flauta con boca dragones la flauta del dragón invocado como traducen en la serie en los dobladores invoca los modos especiales de tu mano hasta dos monstruos tipo dragón. Debe haber un señor del dedo que arriba para activar este efecto. Es decir, este se lo acoplaba... Si habéis visto la serie que imagino que algunos habéis visto la serie sabéis que ahí va la selección al señor del dragón este que he visto antes y hacía tutu y se que sonaba la flauta y invocaba dragones ahí por la cara todos ahí todo gratis, ¿no? Y no tenía una flauta sino que tenía dos y luego tenía tres dragones blancos y un seyajú o sea, tutu tutu y invocaba todos los dragones ahí tipo guapo. Qué chorrín que soy. El batir de alas del dragón gigante. Devuelve a la mano un monstruo de tipo dragón de nivel 5 mayor boca arriba de controles y destruye todas las cartas mágicas y trampa en el campo. Vale, hace tipo heavy. El libro de la luna. Hombre, el libro de la luna lo han dejado limitado menos mal. El libro de la luna voltea un monstruo boca arriba por si no despensa boca abajo. No se pueden seleccionar fichas. Carta mágica del juego rápido. Excavación de la piedra mágica descarta dos cartas y deseleccionas una carta mágica del cementerio y la añades a tu mano. Estas son viejas y ahora me las conozco. Razonamiento. Tú vas tirando cartas hasta que salga un monstruo. Si el monstruo es el mismo nivel se va al cementerio todo. Si es de distinto nivel es decir, que no ha acertado el monstruo se invoca especial y las mismas cartas van al cementerio. Vale, eso se trata. Bichos que se puedan invocar. Claro está. Puerta de monstruo también se juega en aquella época se desligas un monstruo y lo mismo vas tirando cartas hasta que salga un monstruo que se puede invocar de modo especial y le manda al cementerio las demás cartas. Cambia carta. Una vez por turno durante tu stand-by phase puedes barajear con una carta en tu mano y robar otra. Básicamente para reciclar mazo. RDD o DDR en inglés de la dimensión de la dimensión distinta. Descarta una carta. Después selecciona alguno de tus monstruos desterrados y la invoca de especial en posición de ataque boca arriba y cuando se peta se peta esto y al revés. Tipo prematuro y burial o sea, en tierra prematuro pero con desterrado y desterrando la carta. ¡Oh, Dios en común! ¡Qué fea que es! Joder, yo la tengo en secreta. Carga de la abrijada ligera o carga de la caballería ligera ¿vale? Tiras tres cartas y añades un luminoso a la mano. Ahora que ilumina se puede dos seguramente te añadirás lumina. Segurísimo. Eso está. Cuando salía valía 90 euros. Me salió en una lata que me compré por internet hace muchísimo tiempo. No sabía que valía tanto dinero. La vendí bien. La vendía 90 euros y luego me monté luminoso y la tendré que recomprar más barata. Pero me hizo ilusión que me saliera una carta tan cara en secreta de aquella época y no sabía cuánto valía. Trampas. Renacimiento del dragón. Selecciona a un monstruo de tipo dragón boca arriba de controles. Destierra ese objetivo y invoca a un monstruo de tu mano al cementerio de un monstruo de tipo dragón. Estas son viejas ya. Estallido del aliento. Sacrifica a un monstruo de tipo dragón. Destruye todos los monstruos boca arriba del campo cuya defensa sea igual o menor al ataque del monstruo sacrificado. La llama a los condenados. Mira, ahora está a tres. Luego comentaré la lista. Ahora está a tres arriba de su monstruo en ataque y tal. Y cuando se peta se peta esta carta y cuando se peta el bicho también se peta esta carta. Si el bicho es sacrificado la carta se queda. Creo que lo he dicho bien. Transportador de materia interdimensional. Selecciona un monstruo de carrera de controles. Destierra ese objetivo hasta la end phase. Para protegerlo más bien o para hacerle efecto luego. Y la última es el escape de la dimensión oscura. Selecciona uno de tus monstruos de oscuridad retirados. Al esterrado. Inmoca ese objetivo de modo especial. Cuando esta carta deja el campo destruye y destierra ese objetivo y cuando ese objetivo destruye, destruye esta carta. Siempre la mayoría de las cartas hacen lo mismo. Cuando se peta esta carta destruye la otra. Cuando se destruye el monstruo peta la carta. Bueno, espero que os haya gustado el mazo. Como veis los monstruos son lo mejor que tienen los monstruos. Luminosos, dragones para combar. Si alguno se quiere montar el mazo este de onda de choque. Joder, voy a decir de choque de fotones. Choque de dragones. Choque de dragones que lo traducen casi igual que el otro. Lo tenéis en la tienda de yugiohcars.es. Aquí abajo tenéis la dirección para comprarlo. la tienda de yugiohcars.es el mazo choque de dragones. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre votéis con un ok hasta el próximo vídeo que va a ser la lista de prohibidas. ¿Vale? Que ha salido oficial ya la voy a comentar ahora. Pues lo dicho que me gusten los dos vídeos dedo up y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!